a ver cómo está la loma del tesoro mire cómo está la loma del tesoro del tesoro para dónde está la loma del tesoro No, no, no. No, no, no. 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 No sé cómo se le llama esto, pero un deslizamiento de tierra en el triple y fue puta. Ahí les dejo pues para que vean. Estamos cogidos.